Música México 1950, Elsa Aguirre, una de las más hermosas divas de la época de oro del cine mexicano, engalanó con su nombre las marquesinas de los grandes cines de la época, a través de cintas como La Liga de las Muchachas, Lluvia Roja, Una Mujer Decente y La Mujer que yo amé. Elsa era una verdadera celebridad que por aquellos años le rehuía a los periodistas que la buscaban afanosamente para preguntarle sobre el insistente e incómodo tema de su parecido con María Félix. Y es que desde 1947, cuando la doña se marchó a vivir a Europa, los productores y la prensa mexicana no hacían más que buscar un símil de la gran diva que muchos encontraron en ella, en Elsa Aguirre. Pues sí, pero yo no hice caso porque yo en mi vida pensé ni soñé parecerme a María, jamás. Elsa llegó en un momento en que se necesitaba una figura que compitiera con un personaje como María Félix, vamos a decirlo directamente. Y Klaza, que era la empresa que tenía bajo contrato a María Félix, también yo creo que quería aprovecharse de ese talento, de esa presencia de Elsa Aguirre, para decirle un poco a María Félix que no era la única. De momento sí creo que era ya afectado, lógicamente, porque María era la estrella máxima, ¿verdad? Y ella empezaba, y empezaron la prensa a meterse con la rivalidad de ellas, que no existía, ¿verdad? Para mi gusto, y creo que para el gusto de muchos, muchos cinéfilos, es sin duda el rostro más bello del cine nacional. No hay quien se le compare, perdonando a los admiradores de María Félix, yo también fui admiradora de María Félix, pero pienso que como Elsa Aguirre, no hay ni habrá otra mujer más bella dentro de nuestra industria cinematográfica. ¿Qué pensaba usted de María Félix cuando la vi? Ay, ni cuenta, ni siquiera me ponía a pensar, ya con el tiempo, con el correr, comencé a darme cuenta quién era María, de lo hermosa, de su personalidad, de su belleza, de todo, poco a poco me fui dando cuenta, pero en aquel entonces no me importaba, nada ni nadie a lo mejor. María nunca, nunca la saludó a ella. Elsa llegaba y, María, ¿cómo ha estado? Y nada más volteaba, se le quedaba viendo, pero no la saludaba. Nos vimos en alguna ocasión ahí juntas, ahí estuvieron todos los fotos, una vez nada más nos vimos juntas, y nos tomaron fotos. Yo me llevaba el pelo recogido y María, hay dos o tres palabras que cruzamos, y yo decía, pues qué, yo en mi vida quiero parecerme a él. Además, sentí no haber trabajado con él, porque ya después yo decía, ojalá que nos pudieran unir a las dos para que vean que somos completamente diferentes. María nunca quiso filmar con ella, ¿no? Pues le dio miedo la belleza de Elsa y sabía que estando a su lado le iba a robar cámara, por eso nunca, nunca lo hizo. Ismael Rodríguez quería a Elsa Aguirre y a María Félix en la misma película precisamente para ofrecerle al público algo que estaba esperando, ver a las dos rivales, a las dos bellezas, frente a frente, y sin embargo María, con ese control que tenía por contrato, pues retiró a Elsa Aguirre de la película. Cuando era niña, Elsa Irma Aguirre Juárez jamás soñó con convertirse en la rival de María Félix, o en una celebridad, vaya, ni siquiera quería ser actriz. Y es que la familia Aguirre era humilde y numerosa, y la fortuna no parecía sonreírles. De hecho, cuando Elsa terminó la primaria, dejó de estudiar y se vio obligada a trabajar en una tintorería para apoyar a sus padres económicamente. Pero al cumplir los 14 años, su vida dio un giro de 180 grados. De repente llega la tía y le dice la oportunidad para las muchachas, hay un concurso de belleza, para que las muchachas vayan, les van a dar una exclusividad en una casa, a lo mejor son artistas, Emma. Y mi papá dijo, ah no, allí de que mi hija salga en traje de baño, antes los trajes de baño eran hasta acá, dice que salga en traje de baño luciendo y que la vean así, no, eso no lo hace. Mi papá no quería. Dice mi papá, no te preocupes, yo voy con ellas y voy a andar con ellas. Entonces nos llevaron ahí, yo no teníamos ni la estatura que pedían. Y mi mamá dijo, yo mejor las retiro porque eran unas muchachotas con unos cuerpanazos. Yo imagínate, 14 años cumpliendo, 15 años, pues apenas, todavía ni me formaba muy bien. No la sacaban, la empujábamos para que saliera porque no quería salir. No, yo no salgo mamá, no, yo no salgo, Alma tampoco, nadie queríamos salir. Y por fin nos avientaron a las tres a fuerzas y salimos. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que todas estas cámaras, fotógrafos, unos tendidos en el suelo, cuando yo salí, luego, luego me comenzaron a tomar. Bueno, yo dije, tráganme tierra, ¿qué es esto? Pasó eso, subimos al templete, todos los muchachos de las secundarias, ¿cómo te llamas? Pues que Elsa, pues que Alma, que Hilda. Pues que vamos sacando primero, segundo y tercer lugar las tres hermanas. Inmediatamente fue una reacción muy grande, fueron aplausos muy grandes para ella. Y después mi hermana Alma Rosa, después yo y así, pero ella fue la que se llevó. Cuando salimos de ahí, que se acabó aquello, todos los periodistas y todos los fotógrafos se fueron inmediatamente con las muchachas. Entonces inmediatamente nos llamaron, una exclusividad de un año, pagándonos 300 pesos al mes cada una. Había una revista, que ya no recuerdo cómo se llamaba, que la sacaba en portadas casi seguido, de veras, y no eran nada ellas todavía, y sin embargo, que otras fotos para sacar en la revista. Y desde ahí empezaron a fotografiarlas mucho. La belleza de Elsa comenzó a llamar poderosamente la atención de productores y directores como Julio Bracho, quien fue a buscarla personalmente a su casa para ofrecerle el estelar de la cinta Don Simón de Lira. Y fue entonces que la carrera de Aguirre finalmente despegó. La actriz se convirtió así, en una figura recurrente en el cine, hermosa, sensual, admirada y envidiada. Pero tras bambalinas, ella luchaba incansablemente contra su personalidad, insegura y dependiente. Pues mucho tiempo duré con mucha inseguridad. Mucho tiempo, muchos años. Para abrirme realmente a eso, para no ser dependiente, que ahora entiendo, el apego, las dependencias, pues no hacen crecer a la gente para nada. No creía que era tan bella y que tenía ese valor y esa personalidad. Ella no lo sabía, pues. No se apreciaba, yo creo, lo que ella valía en realidad. Era muy alegre, pero en la casa nada más. Pero ya cuando salía y ya veía gente y todo eso, como que ya no era la misma. Era un poco introvertida. Yo no participaba nunca, ni tenía mis ideas propias. Y poco a poco, a través del tiempo, fui creciendo en el despertar de mi naturaleza. Y fue realmente habiendo un conflicto interno. Me encantaba demostrar que tenía toda la fuerza y que yo era de esa manera y que yo era otra. Todos los personajes, qué maravilloso eso. Pero en realidad eres muy frágil. Pero yo me metía en mi casa porque yo, pues una muchachita frágil. Frágil, la verdad. Dependiente. ¿De qué dependía él? Y esa dependencia, pues, de mi familia. Había muchos temores, muchos miedos de enfrentarme a la vida. Ella fue una diva sin proponérselo siempre y yo creo que ella nunca estuvo consciente de lo que representó en su momento. Y esta hermosa pero frágil mujer resultaría ser, como en muchas de las historias de las grandes divas, desafortunada, muy desafortunada en el amor. Tuve la enorme suerte de tenerla en mis brazos, de besarla en la boca, de hacerle el amor. Y antes de casarme me hablaron por teléfono a mí cuando ya nos íbamos a casar en la boda civil, en la casa. Me hablaron que estaba casado él. Le dije, mamá, me acaban de decir que está casado. Él era, digo, era de la judicial y traía muchas pistolas ahí en la recámara y muchas ametralladoras y un montón de cosas que ella no sabía qué onda, ¿no? La amenazó con una pistola. Ese día fue cuando nos llamó desesperadamente. Y fue mi papá y fuimos todos ahí con ella porque estaba amenazándola con una pistola. Y nadie me llama cobarde y menos la mujer del tigre del bajío, monja sinvergüenza. Siendo una de las mujeres más hermosas de la pantalla grande en México, por supuesto que Elsa se convirtió en una de las solteras más codiciadas de la faranda. Tuvo pretendientes, muchísimos pretendientes de muchísimo dinero, que tampoco se casó con ellos, con ninguno. Y no, iban ahí hasta llevarle carrazos. Yo me acuerdo allá afuera, en la calle, carrazos y joyas le llevaban y todo. Y ella rechazaba todo. Le daba, yo creo que temor a los señores, esa presencia tan fuerte, esa hermosura tan salvaje, ¿no? Y sin embargo, tratándola era una gente que era todo lo contrario a lo que físicamente parecía. Una mujer muy dócil, una mujer muy romántica, una mujer muy colada en cosas más espirituales. Y un encanto de compañera. Yo estuve enamorado de ella mucho tiempo. Digo, un amor platónico que ella nunca supo, ¿no? Pero a mí me gustó mucho ella. Si yo me hubiera casado con ella, te juro que no, que no la dejo. A mí me encantaba esa mujer. Yo he ido, por ejemplo, a José Luis Cuevas, que lo mismo dice, ¿no? Que a él le hubiera gustado tener una esposa como Elsa Aguirre, ¿no? Haberse casado con ella, ¿no? No, yo me enamoro de todos. No de todos los galanes, pero la verdad es que no todos, porque sí hice muchas películas, casi todas de amor. Y eso de lo que soy, pues he sido y soy y seguiré siendo. Le encantaban todos los galanes y con Luis Aguilar, Pedro Infante, y se enamoraba de ellos. Pero era un enamoramiento que no les decía ella nada a ellos. Pero con Pedro, con Luis y con Jorge y todo, eso era cierto, porque es mentira. Cuando hay química, olviden. Cuando hicieron Pedro Infante y ella, cuidado con el amor, que también Pedro tenía esa fama de don Juan y de seductor, que también, obviamente, pues la quiso cortejar y ella le marcó una línea. Pues una vez Pedro se acercó fuera de la escena, con artimaña, se metió ahí al maquillaje. Y yo lo único que sentí es que se puso de acuerdo con la maquillista. Entonces él se me queda viendo, me planta un beso y yo le planto una cachetada. Nomás se agarró así y que se salió. Digo, y después Elsa, pues ya no me hablaba en la película muy bien, que digamos. Era lo que yo sentí en toda mi alma. Dice, ¿por qué ella no me habla como me hablaba? Pues, ¿cómo te iba a hablar con semejante cachetadota que le diste? Le digo. Y ella le marcó una línea y quizá la pusieron un poco en la lista negra. No era una mujer fiestera, sino una mujer quizá de mentalidad demasiado provinciana. Un galán de sus películas que sí le movió el tapete fue Ignacio López Tarso. Bueno, Ignacio también cuando hizo conmigo Vainilla, Bronce y Morir, me pidieron a mí que si qué actor me gustaría para esa película. Y entonces me enseñaron fotografías y me enseñaron a Ignacio López Tarso. Yo le dije, me gustó. Él era actor de teatro. Eran sus inicios. Lo vio ella en un pequeño papel que él había hecho en otra película y me dice, a mí me gusta para esta película, para Vainilla, Bronce y Morir, para que sea el estelar. Fue la única película que hicimos juntos. Yo estuve feliz con ella. descubrí a una mujer bellísima, muy sensible, no solo bella físicamente, sino muy bella por dentro también. Tuve la enorme suerte de tenerla en mis brazos, de besarla en la boca, de hacerle el amor en cine, que es un amor ficticio, pero bueno, me gustaba mucho aún así. Pero me gustó mucho, me sentí también así como enamorada de él y todo así también. No me diga, pero cómo no me lo dijo ella, hombre, porque yo también lo estaba. Ni ella me lo dijo, ni yo se lo dije nunca, bueno. Pero en 1948, cuando Elsa tenía 18 años, conoció en el rodaje de la cinta Lluvia Roja a Jorge Negrete, uno de sus grandes ídolos y el amor platónico de su niñez. Él era una estrella y era ya un hombre maduro que rápidamente se enamoró de la inocencia y fragilidad de la joven actriz. Esta maldita vino a entretenernos para que se escapara. Ustedes no se pueden ir al temorio. A mí lo único que me importa es ella. Entonces yo creo que le encanté a Jorge y yo creo que él queriéndose ya cortar a lo mejor ese amor tan fuerte con Gloria, dijo yo con esta muchachita y me caso con ella. Y entró a la casa y mi mamá encantaba con Jorge. Y era con el único que me dejaba salir mi mamá. Llegaba a la casa Jorge Negrete y él nos hacía, no me acuerdo qué cosa nos hacía, se ponía un mandil y ponía ahí a hacerse las cosas y todo. Él está nada más viéndole a nosotros también y todos muy contentos y felices con Jorge Negrete. Pero iba con ella a Xochimilco y llenaba todo el carro de puras flores para ella. Y bueno, llegaban y dije yo, ¿y esas flores para qué las traen? Tantas flores. Pero sí, era muy amable, muy gente, muy gente. Muy buen hombre. Un hombre ya grande. ¿Cuántos años le llevaba Jorge Negrete? Pues vete tú a saber qué edad, pero ya era un hombre ya mayor. Pero yo no, a mí no me importaba ni la edad ni nada. Entonces él, este, yo no hablaba, Mónica. No podía expresar todo lo que yo sentía internamente. Callar, algo me, callar para acabar rápido. No tenía el, no podía expresar, ni menos expresar mi sentimiento. Y entonces Jorge comenzó a llevarme libros, yo creo que para que yo los leyera y poder hablar al siguiente día de algo. De que como Elsa no hablaba todo lo que él hablaba y todo eso, le estaba dando libros, pero unos libros que no le entendía nada a Elsa. Que de la Nueva España, que los españoles, de que no sé qué. Y los leí Elsa, dice, ¿cómo le voy a hablar yo todo esto? Que francamente no me interesa a mí. Pues es mi novio, no es mi profesor o qué. Yo no voy a estar leyendo libros. Y además, como no los leía, ¿qué le iba a decir yo al siguiente día? Porque yo agarraba el libro ahí y leía lo que me decían, no. Pues llegó un momento en que de plano le dije a mi mamá, dile que no estoy, mamá. Mi mamá le dijo la verdad, pues es que está muy chica para usted, Jorge. Deje que ella madure un poco más, está muy chica, realmente. Él era un hombre muy lindo, muy bueno y lo comprendió perfectamente bien. Lo entendió perfectamente bien. Y dijo, no, pues si el cita no quiere, a fuerzas no, ¿verdad? Entonces yo dije, pues mejor no. Lo que ya no es. Después ya se casó con María, después más adelante. Elsa también se casó, pero varios años después que Jorge y María, después de filmar la cinta Ama a tu prójimo, al lado de su hermana Alma Rosa, en el mejor momento de sus carreras, las hermanas Aguirre anunciaron a la prensa repentina y sorpresivamente su retiro del medio artístico. Elsa tenía tan solo 20 años. Y les firmamos unas cartas ahí, ya nos vamos a retirar porque queremos ser unas muchachas como todas las muchachas, ya no queremos ser artistas y ya nos retiramos. Pues lo que queríamos era ya casarnos a lo mejor, fíjate. Ya ser como mi mamá, mi papá, casarnos, tener nuestros hijos. Pues mi hermana Hilda trabajaba en una compañía. Yo decía, pues yo te llevo, hermana, para que no tomes, porque Hilda no manejaba en aquel entonces. Yo te llevo a tu trabajo. Y me ponía y la llevaba a su trabajo. Y en un tanto ir y traerla y ir a llevarla y todo eso, allí había una persona que vivía por ahí cerca y me vio. Y veía que yo iba todas las tardes a dejar. Y una de tantas me alcanza. Ese fue mi primer hombre. Pero yo psicológicamente, yo ya estaba preparada para el paso. A mi mamá no le gustó desde un principio, desde luego, ni a mi papá tampoco. Pero entró a la casa y ahí estuvo de novio. Y ahí estuvo de novio hasta que por fin dijo, me quiero casar con él, mamá. Él te va a pedir y fue y la pidieron y todo. Y yo obediente de mis padres, respetuosa. Si mis padres me hubieran dicho no, yo me hubiera ido con él. Su nombre era Armando Rodríguez Morado, de quien al poco tiempo la actriz quedó embarazada y decidió casarse. Pero este matrimonio le tenía reservadas no muy agradables sorpresas. Y caí con él y me embaracé y punto. Y yo feliz, ni me daba cuenta que estaba embarazada. Digo, es para risa, ¿no? O para no creerse. Hasta que él me dijo, ¿ya te bajó? ¿Cómo qué? ¿Se fue? Y yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué? No, pues yo le digo a mi mamá. Yo no podía quedarme así en un instante. No, pues te tienes que casar. Pues sí, mamá, sí me voy a casar. Pues órale ya, cásate, claro. Casarme. Y antes de casarme, me hablaron por teléfono a mí, cuando ya nos íbamos a casar en la boda civil, en la casa. Me hablaron que estaba casado él. Le dije, mamá, me acaban de decir que está casado. ¿Y qué vas a hacer, mi hijita, ahora? Pues ni modo, mamá. Yo dije, pues tengo a mi hijo. O yo no sé ni qué le contesté. Le dije, no importaba. Que él era periodista, me dijo, que era industrial, que vete tú a saber, eran puras mentiras. Era, digo, era de la judicial y traía muchas pistolas ahí en la recámara y muchas ametralladoras y un montón de cosas que ella no sabía qué onda, ¿no? Y ella andaba, pues no sé si bien o mal, porque para qué hablar mal de las gentes, ¿no? Pero no fue un matrimonio como ella se esperaba. Pues sí, comencé a ver, era un poco raro. Pero yo no lo veía raro, me veía excéntrico o algo así. Todos sus pajaritos que ella tenía, porque ella era muy hogareña y que le hacía su comidita y todo ahí. Todos los días estaba la comidita hecha por ella, hasta eso, porque a ella le gustaba su hogar. Y que agarra y que en la noche que le saca a todos los canarios, ¿verdad? Y que a los que quedaron ahí, que les mete el hombro y se los quemó. De repente hay unas salidas, le gustaba tomar. ¿La golpeó? No, jamás, eso no. Pero sí, por ejemplo, abre la puerta, pues que no la abro, entonces sacó la pistola y... La amenazó con una pistola. Ese día fue cuando nos llamó desesperadamente. Y fue mi papá y fuimos todos ahí con ella, porque estaba amenazándola con una pistola. Digo, tenía cosas así, como le digo, raras, ¿no? Entonces quería hasta matarla, yo creo, porque ya no quería ella seguir con él. Ya veía cosas que no le gustaban. Y así fue, y fuimos por ella, y nos abrió la puerta y la sacamos de ahí. Y mi hermana Alma ahí me ayudó. Y entonces él, como vio que mi hermana me ayudó en esos momentos, él ya se fue, y ya no lo volvía a ver jamás. Después él quería volver con él y todo, y mi hermana Alma se le fue encima para pegarle, porque dijo, este hombre va a matar a mi hermana aquí. Entonces, pues, fue una cosa fuerte lo de ese primer. Sin embargo, y a pesar de esta traumática experiencia, Elsa Aguirre volvió a creer en el amor, y el matrimonio no una, sino dos veces, eso sí, con la misma amarga conclusión. Entonces me dice, pues, que te operen aquí, Elsa. No, digo, que me operen allá. Nosotros le metimos a Pepe, a fuerzas, oye, que te quiere mucho Pepe, Elsa. No, pero a mí no me gusta, que no sé qué. ¿Cuánto tiempo duró casada con él? Con Pepe duré el viaje. ¿Qué sería? A los ocho, como a los diez años, mi hijo. Conozco yo a este hombre que viene de Chile, pero mi hijo ya estaba madurito, y se daba cuenta de cosas, ¿no? No estaba de acuerdo que él no trabajara. Pues se supo que tenía una mujer, ¿no? Algo así se supo, que ella, una azucada a su casa. Luego de un traumático matrimonio y una dolorosa separación, Elsa dio a luz a su primer y único hijo, Hugo Rodríguez Aguirre. Pero cuando llega su hijo, ¿usted estaba consciente de toda la responsabilidad que tenía con un hijo? ¿O no tenía miedo? ¿Qué pasaba? ¿Cómo lo recibió? No, ok, voy a tener responsabilidad. Nada más sé que era mi hijo, y que yo tenía que protegerlo, y tenía que cuidarlo, y tenía que darle de alimento, y tenía que estar pendiente de él. Yo lo tuve y me obsesioné con él. Era mi hijo, era lo único que era mío. Y a mi hijo, en lugar de haberle dado toda esa libertad, todo ese amor, comenzando, que yo le di el amor, el amor que yo a ese nivel tenía, pues casi muy inconsciente. La actriz tuvo que hacerse cargo del pequeño y asumir la responsabilidad de la maternidad sola. Tuvo que renunciar a su retiro y volvió al cine con las cintas Solo de Nochevienes y Cómo Enfriar a mi marido, donde compartió créditos con Julio Alemán, Regina Torné y Pedro Armendarín Jr. Pero en esa película, el personaje era como un ser mágico que aparecía y desaparecía, sensual, sexual, y a la misma vez, etérea. Qué bueno que decidió regresar. Esos seres nunca se van. Nomás descansan tantito, porque traer el cielo cinematográfico en tus espaldas pesa mucho. Me gustaba Pedro Armendarín. Sí. ¿Y se llegó a dar un acercamiento ahí? No. 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 Nada más le gustó. Más bien, yo tenía una relación con otra persona. Su nombre, José Bolaños, director y guionista de cine. Con él, Elsa inició una relación tras sucumbir ante su incansable insistencia por conquistarla. Ella se casó por segunda ocasión, pero la relación duró poco y terminó una vez más en el juzgado. Ella andaba detrás de ella llevando a la casa regalitos y cositas de acá y allá y perfumes y acá y un montón de cosas que llevaba. Y ella pues no le hacía caso, me acuerdo muy bien. José Bolaños, él era muy amigo nuestro, era como un hermano y nosotros le metimos a Pepe a fuerza. Oye, que te quiere mucho Pepe, Elsa. No, pero a mí no me gusta que no sé qué. Ay, oye, trátalo y no sé qué. Ahora que no tienes novio, trátalo, órale. Pues sí, pasó el tiempo y yo creo que yo también para dar otro paso, se me caso. Él tenía muchas actividades en Europa, andaba con argumentistas y siempre andaba en cosas de hacer cine y de argumentos y todo, ¿no? Pero, Elsa, me tengo que ir a Europa, ¿te vas conmigo? Pues sí, me voy, ¿cómo no? Pero el caso es que me puse mal allá en Europa, ¿no? Y entonces me dice, pues que te operen aquí, Elsa. No, digo, que me operen allá. Y Elsa tenía un quiste o un pólipo, no sé qué sería, digo, en la matriz. Y tenía hemorragias y andaban en su luna de miel allá y todo, paseando. Bueno, si te quieres ir, ok, vete. Muy bien, pues yo me vine operando para acá. Pero ella sí se puso muy mala sobre ese asunto y él se quedó allá en Europa terminando todos los negocios que él tenía y ella se vino sola. ¿Cuánto tiempo duró casada con él? Con Pepe duré el viaje. Un mes, dos meses. El viaje. De conocerlo mucho tiempo duré, ¿qué? Dos meses. Con dos fracasos matrimoniales a cuestas, Elsa conoció a mediados de los ochentas a quien sería su tercer marido. Rafael Estrada, un profesor chileno de yoga, disciplina, en la que la actriz logró encontrar estabilidad, equilibrio y fortaleza emocional. Yo tuve después oportunidad de estudiar con ella en la fraternidad universal y siempre ella tenía una tendencia a estos aspectos místicos, espirituales. Y en diferentes ocasiones que la he visto en mi vida siempre me la he encontrado así en cosas de retiros, de meditación. O sea, ella siempre tenía mucha tendencia a todo esto. ¿Qué sería? A los ocho, como a los diez años, mi hijo, conozco yo a este hombre que viene de Chile. ¿Su nombre es? Rafael Estrada. Y viene de Chile y lo veo acá en donde yo iba. Y yo entraba primero, comenzaba a entrar a escuelas de iniciación. Y ahí era un hombre ya muy, pues de un rango ya bastante grande dentro de la institución. Y empezó a tratarlo y empezó a tratarse, empezó a ir a la casa. Y entonces me casó con él. Y él se casó antes de que llegara este maestro porque andaba de gira. ¿Se casa usted con él? Se casa conmigo, exactamente. Entonces, este, bueno, un hombre que tampoco no tenía dinero. Pues, pues vamos a vivir, ¿dónde vivimos? Pues, vamos a vivir acá en Cuernavaca, en una casita aquí pegada a la mía. Y todos decían, ya, hombre, ni la haces, que no sé. A mí no me importaba, yo feliz de la vida. Pero bien realizada con ese hombre. Pero entonces, Rafael y Hugo, el hijo de la actriz, comenzaron a tener serios roces. Y Elsa apoyó a su marido en lugar de apoyar a su hijo. Ciega, no solo ante su actitud desobligada, sino incluso ante su infidelidad. Pero mi hijo ya estaba madurito y se daba cuenta de cosas, ¿no? No estaba de acuerdo que él no trabajara. Él no trabajaba. Él no trabajaba. Le dije, yo, es un gorrón ese el que tienes ahí, oye. Porque siquiera los demás, lo que es de que no te dan mucho, cuando no te mantienen, ¿no? Pero a este, oye, y que lo traes como un dandy, con sus saquitos muy bonitos y todo, y todo, órale tú. Ahí, ¿no? No, es de que él anda misionando en una cosa espiritual, hermano. Y le dije, yo, muy espiritual, pero debe de fajarse como hombre, mi hijita. Ella pagaba todo. Sí, sí, sí. Si lo hacía con mucho cariño, yo ya creía que ella lo tenía que hacer. Porque él como se dedicaba a otras cosas espirituales. Yo creía en él, ¿haz de cuenta? Sí, él era medio. Como si fuera Dios. No pensaba yo que podía contar mentiras, ni que me pudiera decir que como él vivía era cierto. Yo creía en él. Pues se supo que tenía una mujer, ¿no? Sí. Algo así se supo. Que la llevó un día a su casa. Que ella la llevó a su casa, exactamente. Si ya lo recordé, así es. No, pues ante ahí mi hermana dijo esto, si no se lo perdono yo. Pero que ya esta persona venía de Chile, vino de Chile, dijo que era su discípula. Y hasta vino aquí a la casa y los llevé a Taxco y todo. Y después supe que sí anduvo con ella. Pero yo eso sí fue, no se lo pasé jamás. Fíjate. No tenía yo la comprensión, ni el amor, para poder entender ese engaño. Ya sin Rafael, en el mapa, Elsa se abocó a recuperar su lastimada relación con su hijo. Pero quizá ya era demasiado tarde. Su hijo sufrió problemas de alcoholismo. Seguramente lo tuvo. Yo no me di cuenta totalmente. Pues no hay otra más que un trasplante. Te vamos a quitar un... Elsa trató de darle todo a su hijo. Sin embargo, la sobreprotección, los roces que provocó el último matrimonio de la actriz entre ellos y el tipo de vida que Hugo había elegido y que le daba tremendos dolores de cabeza a su madre, terminaron por fracturar la relación. Y entonces comencé con el hijo a querer lo mismo, que mi hijo no se fuera allá, que se fuera con los amigos, que comenzara a tomar, que comenzara... Entonces encima de él, y entre más encima de él, pues más rebelde. Se fue yendo mi hijo. Era de motocicleta, era de arrancones. Se tocaba en los carros y también quedaba todo golpeado y todo eso. Y él seguía. Y lo que es de que la mamá, pues que otro carro nuevo. Fue una gran madre, la verdad. Ella le dio todo a su hijo. Todo, todo. ¿Qué no le pedía a su hijo? ¿Qué no quería a su hijo que no le diera? Pues como madre, digo, en aquel entonces le entregó toda su vida, todo, todo. Era su ser más amado, ¿no? Pero del otro sí, él se dio la copita y para acá y para allá, y lo que tú seas y mandes. Pues eran accidentes y accidentes. ¿Su hijo sufrió problemas de alcoholismo? Seguramente lo tuvo. Yo no me di cuenta totalmente. Si era ya verdaderamente un vicio de mi hijo. Pero eran muchas cosas muy, muy, este, pues muy alocado, vamos. Muy cosas que le pasaban y todo precisamente también, pues por eso, ¿no? Bueno, era verdaderamente algo especial. De atrabancado, de, de, y muy guapo, muy, este, solicitado, enamorado. Un tipazo de, andaban chamacas, pero como, como, como maripositas detrás de él. Y todo el día andaba con dos, tres ahí en su carro. Una vez me llamaron, este, porque a las cuatro de la mañana, pues que su hijo estaba acá en el centro, seguramente se desveló, pasaron ahí en el carro, un bravucón ahí, y el otro también se puso de bravucón, le sacó la pistola y pum, aquí en el estómago. Cuando nos avisaron que le habían dado un balazo, fue muy fuerte y fuimos y lo estaban operando. En ese momento él estaba pálida, dijo que no se vaya a morir mi hijo. La bala lastimó el riñón del hijo de Elsa y hubo que actuar rápido para salvarle la vida. Interminables visitas al hospital, a los doctores, transfusiones y la posibilidad de un trasplante de riñón fue la realidad a la que tuvieron que enfrentarse madre e hijo. Pero cuando lo abrieron, este, era tanta sangre que dije yo, bueno, pues yo creo que ya él ya no va a vivir, caramba. Pues no hay otra más que un trasplante, te vamos a quitar un, no, dice mi hijo, no, dice lo que quieren es mi riñón, decía. Pero mi hijo, por favor, ¿cómo que van a que? No, no, dice, no me laten a mí, no me laten. Y íbamos a ver otro urológo y nada, íbamos a ver otro urológo y nada. Y entonces dice mi hijo, a uno que estaba ahí en el centro médico, le dije, mira hijo, le dijo, yo voy a hacer todo lo posible por salvarle. Es una operación muy dura, muy difícil. Lo llevo, cicatrizó. No hay nada que hacer ya. Cicatrizó, o sea, no lo operaron de sus riñones. Y sigue mi hijo viviendo años todavía, sigue creciendo mi hijo con una salud grande. Pues mi hija, todas esas cosas traen sus consecuencias, tarde que temprano. Entonces mi hijo, con todo eso que pasó, pues vino su desenlace de mi hijo. Ya es lo único que te puedo decir. Fue algo muy fuerte eso, muy fuerte, sí. De ver, para toda la familia, lo que es de que mi mamacita que le daban ataques, cuando lo veía que saltaba, así hubo, y ya casi muriéndose. Sí, porque perdió el oído y hasta la vista y todo, pero él todavía se paraba y todo, pero ya no hablaba ni veía ni nada. Por un lado, esa tristeza y ese dolor que me entró a mí cuando mi hijo murió. ¿De qué murió? Y que te entra esa culpa, el sentido de culpa, de decir, qué bárbaro, Elsa. ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no le diste? ¿Por qué no te bajaste a él? ¿Por qué no lo comprendiste? ¿Por qué no lo educaste más naturalmente? ¿Por qué no lo dejaste ser? Desde chiquito. Ella trató de, con los estudios que ella tiene y con todo, trató de entender todo lo que había con sus maestros espirituales y todo eso. Todo lo que era la vida y la muerte, ¿no? Pero por más que entendió eso, fue un golpe fuertísimo para ella. A mí no me vieron llorar. Mi mamá no le llevé tristezas ni nada, yo no les decía nada. Lo que ella pasaba nunca nos lo platicaba exactamente hasta que un día nos dijo, no saben lo que yo pasé sola en su casa, porque ella vive sola. De sola. Y trató de ponerse su ropa igual y arreglarse y todo, pero sufrió muchísimo, muchísimo. Mucho. Duró un año o dos años que veíamos que ella estaba como muerta en vida, de veras. Se veía muy triste y muy abatida, ¿no? Pero se sobrepuso, ¿no? Y cumplió muy bien. Siempre cumplía muy bien en las películas. Se conoce que tiene un carácter bastante firme. Luego de sufrir intensamente la pérdida de su hijo, Elsa encontró refugio en las dos actividades que más la marcaron a lo largo de su vida, el trabajo y el yoga. Con esto que ella hace del yoga, ella proyecta ese misticismo, esa cosa espiritual, ¿no? Que también eso lo hace muy, muy, muy bella, ¿no? Muy bella por dentro. Ella hizo todo lo que quiso hacer. Ahorita está haciendo lo que quiere hacer. Un poquito por acá, un poquito por allá. Ella ya no necesita estar buscando el hueso. Ni necesita que le den un trabajo para que la vean. Nosotros nada más decimos Elsa Aguirre, automáticamente nos viene la imagen de la mujer. Y aquí nos hizo el favor de venir en 1996, pues casi para estrenar el teatro. Y fue una cosa completamente aparte porque ahí era la estrella y la venían a ver, a ella. Y el galán trabajaba muy bien, pero la verdadera estrella era ella. La yoga la conserva así y desde luego trasciende en su físico, pero a través de un estado del alma tranquilo, de un estado del alma humilde, conectada hacia otro lado. Cosa que hoy no lo vemos tan seguido, ¿no? Ella es una persona muy altruista, muy altruista, porque yo veo que se da mucho a la institución, porque pues da conferencias, da clases de yoga, de meditación, les habla a los padres, a las familias. Es una cosa muy bonita de dar. Yo comparto mis experiencias en donde quiera que yo voy. Y así voy hasta universidades y todo, ¿no? Y platico, les interesa saber mucho de mi vida, de mis experiencias, del cine y todo. Elsa Aguirre vive en el aquí y el ahora. Una hora en la cual la diva de 77 años ya sigue conservando la belleza y la sensualidad que la caracterizaron desde los inicios de su carrera. Yo soy Mónica Garza, les agradezco mucho habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana con más historias. Engarzadas, muy buenas noches. No tengo por qué regresar, por qué el pasado pasado, por qué estar sufriendo ya en un pasado, la muerte de mi hijo, la muerte de mis padres, todo el sufrimiento que he tenido. Gracias a todo eso, que soy ahorita como soy. No tengo más que dar gracias y vivir aquí y a la ahorita. Bendita seas por tanta dicha que me dices. Enrique. No quiero vivir sin ti. No quiero vivir sin ti. Nada me importa lo que haya sido, ni lo que seas. No. 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 Yo era la que pensaban que iba a ganar, pero luego engordé en el concurso. Para el día ya de la final, pues no me pude poner el vestido que me habían hecho la noche final. Me tuve que comprar un traje baño nuevo, quedé de sexta finalista. Y no, como siempre me decía mi padre, perdiste por gorda. Yo no sabía que existía la bulimia. Simplemente dije, voy a ver si puedo vomitar para sacarlo todo y vomité. Y yo, ay, qué fácil es esto. Pues así voy a empezar, voy a comer y a vomitar. Ya primero empecé con una vez a la semana, luego fueron dos veces a la semana. Luego ya eran todos. Mucho se ha rumorado y de hecho creo que has estado involucrada, me parece que en alguna campaña. Acerca que María Conchita en algún momento tuvo problemas con las drogas. ¿Es esto verdad? Me han dicho que ella es cocainómana porque mueve la nariz. ¿Estuviste embarazada, María Conchita? Sí. ¿Y qué pasó con este bebé? No lo quise. Pasé años llorando todos los días. Cada vez que veía un bebé o que oía un niño pidiendo perdón.